Una excusa para mojarse en la lluvia, una buena excusa para quedarse en casa, una buena excusa para escribir canciones. Para criticar a ciertas personas en las cuales... Muy claras de lo que quería realizar y todo se hizo justo como lo estaba imaginando. A lo largo de varios días, distintos medios de comunicación estuvieron informando que Shakira y Piqué habían terminado su relación de más de 12 años. Ahora la cantante y el futbolista lo confirmaron, dando a entender que estos últimos momentos donde estuvieron juntos simplemente era para aparentar y buscar el bienestar de sus hijos en común. Me llama el confidencial hace una semana y me dice esto va a salir. Tres días y van a salir audios y van a salir mil historias. Por todo el internet están surgiendo unos videos en los cuales podemos ver a Piqué tocar el timbre de su ex casa con Shakira porque a él probablemente le quitaron las llaves. Todos afirman que Piqué le puso el cuerno a Shakira con una joven de 20 años y por esta razón la cantante colombiana le puso punto final a su relación. Y salga lo que quiera, si es que me da igual no me tengo que esconder de nada. Estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. De igual manera muchas personas aseguran que el jugador de fútbol tiene una relación con la madre de uno de sus compañeros de fútbol y es nada más y nada menos que la mamá de Pablo Gaby. Aquí lo único que se ha hecho legal es coger unos audios privados de una persona. Como si todo lo anterior no fuese suficiente. Como Cereza del Pastel, una mujer que hace contenido para adultos le dio a conocer a distintos medios de comunicación que supuestamente Piqué le escribía mensajes algo subidos de tono en los cuales hasta le preguntaba las medidas de su retaguardia. Uy me la tienes que conseguir, me hace una ilusión que te quieras y la tenemos que mantener muy en secreto tío. Mediante la agencia de noticias EFE este sábado pasado, Shakira confirmó su separación con Gerard Piqué. Después, la periodista Laura Fah y Lorena Vázquez rompieron el silencio dando a conocer más detalles de esta ruptura. El podcast Mamarazzi habló con el programa Despierta América revelando cómo es que ellas se enteraron de la infidelidad de Piqué y cómo se dieron cuenta de que el futbolista ya no vivía en la misma casa que Shakira y sus hijos. Lorena Vázquez desde Barcelona comenzó diciendo lo siguiente Todo comenzó porque descubrimos que Piqué ya no residía en la casa familiar. Pensamos que era un tema de comodidad de él por cuestiones de trabajo. El caso es que comenzamos a ver que cada vez las horas eran más y más y que además pasaban noches ahí. Lorena dio a conocer que junto con Laura ellas descubrieron que Shakira se puso muy incómoda al descubrir que supuestamente Piqué estaba teniendo una relación extramarital con una joven de aproximadamente veintitantos años. Según esta periodista catalana, la chica que sería la tercera en discordia, Piqué la conoció en una de sus tantas salidas nocturnas. Al parecer ella es una joven rubia de aproximadamente veinte años, promotora y modelo de diferentes eventos. Vázquez siguió mencionando que a pesar de que no hay una fotografía de los dos, románticamente hablando, sí hay varias imágenes donde los dos están muy juntitos. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.